Bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque de Ciudad Uy. Nos metemos en un gran tema que es la autovía de Punilla. Tema que es esa obra de la que se viene hablando hace mucho tiempo, en la que está insistiendo el gobierno de la provincia de Córdoba. El problema de la 38, una ruta que ha quedado chica para el desarrollo de la zona, pero la cuestión de cómo va a ser el trazado y el impacto que va a tener. Divide aguas la cuestión. Hay una asamblea allí en Punilla que resiste justamente el avance de esta obra. Y para hablar de este tema invitamos a un biólogo, docente de la ONC, investigador del CONICET, Marcelo Cabido, con nosotros en Ciudad Uy. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tema es el de la autovía Punilla, Marcelo? Un tema tremendo, que además se asocia o se relaciona con el tema de la ampliación de la ruta que va, digamos, a Punilla, que va de la zona de La Serranita a Villa General Belgrano. Claro, también tenemos aquella, ¿no? Son temas muy parecidos, solo que en uno se trata de una ruta nueva y en el otro se trata de una ampliación, un ensanchamiento de la ruta ya existente. Dos temas complicadísimos. Y ahí quiero que focalicemos un poco, como investigador, como biólogo, ¿qué nos podés decir qué es lo que va a pasar o qué está pasando y que no vemos a lo mejor ahora, más allá de los anuncios que hace el gobierno? Yo creo que, me tomo 20 segundos, pero creo que es muy importante tener en cuenta el contexto en el cual se llevan a cabo estas obras. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hace, a principios del siglo XX, Córdoba tenía su superficie cubierta en un 65, 70%, quizás más, de bosques. Hoy, digamos, bosque en buen estado de conservación en toda la provincia, con mucha suerte llegaríamos a un 10%. Los contamos con los dedos de la mano. Nada. Yo creo que ese es un contexto muy importante de tener en cuenta, porque si, digamos, yo no creo que nadie haya discutido, por ejemplo, la realización de los caminos de las altas cumbres o el camino de Tanti hace 100 años, digamos, porque el contexto de la cobertura de bosque de la provincia era muy distinta. Pero hoy la cobertura de bosque y de sistemas naturales y semi-naturales en la provincia es crítica. Prácticamente han desaparecido o están desapareciendo. Entonces, es en ese contexto en el cual nosotros hacemos un análisis de este tipo de obras. Particularmente, no soy un negador del progreso, creo que deberemos seguir haciendo soja, deberemos seguir haciendo minería, deberemos seguir haciendo turismo. El turismo en Córdoba representa algo así como entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto. Datazos te estás diciendo. Porque Pulilla está atado a la autovía, a la cuestión turística. Absolutamente. Ahora, estoy convencido que en este tipo de obras hay que lograr un consenso. Y lo que surgió de las asambleas y de las audiencias públicas, digamos, no tiene nada que ver con el consenso que se debería haber logrado. ¿Por qué? Mayoritariamente, los expositores de las audiencias públicas se negaron a una obra hecha, digamos, de la manera en la cual se proyecta hacer esta. Es decir, personalmente creo que no podemos negar la necesidad de solucionar este problema. El problema de los caminos de la 38 está. Ah, sí. Pero creo que hay que buscar otro tipo de soluciones. La primera propuesta que hubo, que era por el lado occidental de la Sierra Chica, era dramática, un desastre. Ya se gastó dinero ahí. No voy a entrar en ese tema porque no lo conozco al detalle. Por suerte, ese proyecto quedó en desuso y se pasó al otro proyecto que va ahora por el lado oeste occidental de la ruta 38. Contemos eso, de este proyecto. Este iría entonces de la 38 hacia el oeste. Hacia el oeste. O sea, del oeste hacia la sierra, de la 38 hacia la Sierra Grande. Hacia la Sierra Grande. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y sociales que también trae a parejar esto? Primero, va a intervenir cerca del 30% de bosques que están pintados de rojo en el mapa de ordenamiento territorial de bosques. O sea, de lo que tenemos pintado de rojo en el mapa de los bosques de Córdoba, ¿un 30% va a ser afectado? El 30% del trazado de la ruta. El trazado de la ruta va a afectar un 30%. Exacto. Número alto ahí. Exacto, altísimo. Y otro porcentaje también alto de lo que está pintado en zona de amarillo, que sería una zona en la cual se permite el uso, pero con restricciones, con controles. Eso por un lado. Por otro lado, atraviesa reservas, digamos, para conservación de naturaleza provinciales y municipales. Intervienen las partes bajas de las cuencas, por ejemplo, del río Yuspe, del río Grande, etc., que desaguan en el Cosquín. Va a intervenir cementerios aborígenes. ¿También? Sí, va a intervenir barrios que son asentamientos descendientes de aborígenes, que hoy son temas muy sensibles. Entonces, si podemos evitar herir esa sensibilidad, ese es el consenso que yo sugiero que debería lograr. Claro, estamos viendo cuestiones ambientales y cuestiones sociales también muy fuertes. Absolutamente. Y por otro lado, te deja la amenaza de los futuros desarrollos inmobiliarios. En general, el avance de los desarrollos inmobiliarios, el avance de especies invasoras, especies exóticas, invasoras, animales y vegetales, están muy vinculados al trazado de nuevas vías, de nuevos caminos. Es decir, cuando se abren caminos, se abren posibilidades para desarrollos inmobiliarios, para invasión de especies exóticas y otro tipo de problemática. Entonces, el problema es complejo. Ahora, yo no tengo la solución ingenieril para esta problemática, pero, por ejemplo, se podrían haber intentado inicialmente algunas alternativas. Por ejemplo, ensanchar la misma Ruta 38 en los lugares en los que esto es posible. Y por otro lado, y esto yo estoy seguro que me voy a ganar la antipatía de los intendentes y demás agentes de la zona, pero el que ha tenido oportunidad de volar, digamos, ciudades icónicas como Barcelona, París o Madrid, un día domingo a la tarde, observa, digamos, unas atolladeras de autos impresionantes. Vale decir que estas ciudades, digamos, no se han puesto en plan de destruir algunos aspectos de la naturaleza para solucionar el problema. El turista, en parte, tendrá que tener paciencia y creo que deberían buscar soluciones alternativas, como decía recién. Por ejemplo, ensanchamiento donde se puede, por ejemplo, lo que se ha hecho en Cojín, que se ha hecho una vía alternativa. Sí, sí, por la costanera, ¿no? En la medida que eso sea posible. Y si no, buscar alternativas parciales por el oeste, en el trazado que se propone actualmente, pero no un trazado, digamos, liso y llano que de alguna manera va a producir impactos notables. Y por otro lado, lo que va a producir es reacción de agrupamientos de entidades ambientalistas y demás innecesariamente. La conflictividad está alta ahí en la zona, ¿no? La conflictividad está alta. Ahora, si uno ve ahora, si ahora pasamos a la otra ruta, la ruta 5, la que va acá a la Muchita, yo la circulé hace 15, 20 días y realmente el impacto que han producido es tremendo. Han destruido, la adera es completa de montaña, la ruta está perdiendo el encanto que tenía. Si a mí me preguntás, como ingeniero que no soy, ¿qué solución hubiera buscado? Yo hubiera buscado una solución más por el llano, digamos, la ruta, la autopista que hoy nos lleva hasta San Agustín, y ahí cruzar por un camino que ya existe, que desemboca directamente cerca de Villa General Belgrano, o Cala Muchita. Entonces, hay alternativas, hay alternativas. Y lo que se revela de las audiencias públicas es que mayoritariamente los vecinos no están de acuerdo. Se nota, porque eso también hay que decirlo, y lo que dijimos por un lado, ¿no? El gobierno insiste con la obra porque hay necesidad también de desarrollo por la 38, pero estamos viendo que los vecinos no están de acuerdo, por lo menos mayoritariamente no acompaña esta obra, o sea que va a haber un conflicto ahí. Es que por un lado la promoción que puede producir al turismo puede estar compensada negativamente con el daño ambiental. Es decir, el turista viene, está bien, viene a la noche de Carlos Paz, a la noche de La Falda, pero también viene a arroyos limpios, ríos que se pueden, digamos, con agua transparente, cristalina. Y si no miremos lo que pasó, por ejemplo, con el impacto que se le ha producido a la actividad turística en Sierra Chica, me refiero a Mendiolaza o Unquillo. Se murió, lo matamos, lo matamos. Prácticamente esa localidad de que cuando yo era niño, yo me bañaba en el arroyo de Mendiolaza porque mi padrino era dueño de gran cantidad de tierra en Mendiolaza. Dormíamos en la escuela en el verano, yo me bañaba en arroyo limpio en Mendiolaza. Hoy hay un arroyo que me llega a la rodilla con agua inmunda. Por ejemplo, para cerrar esto, en Río Ceballos, el tesoro perdido es el río que se perdió, que tenemos el envase tal día que la quebrada, pero todo lo que era turístico, desapareció. Absolutamente. Marcelo Cabido, muchas gracias por venir y darnos un poquito de claridad de lo que estamos hablando cuando decimos una obra muy importante, pero qué hay detrás también de esta obra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. Gracias Marcelo.